Bueno, aquí nos encontramos haciendo una colaboración más y agradeciendo, obviamente, al equipo directivo y operativo para la realización de las mismas, especialmente, como siempre lo decimos, a mi buen amigo, mis buenos amigos, Gabriel Contreras, Agustín y Sergio. Para el tema de hoy vamos a hablar acerca del comportamiento de manadas, o en grupo, o como se denomina en inglés, herd behavior. Y bueno, describimos aquí, según los investigadores, a individuos en un grupo que pueden actuar de forma colectiva sin una dirección planeada o sin un guión trazado, por así decirlo. Y este término se aplica a aquel comportamiento de animales en manadas, en cardúmenes, en parvadas, así como escuelas, algunas demostraciones, algunos actos de quejas, también cuando hay demostraciones en la calle que demandan algo hacia el gobierno, también cuando tenemos eventos deportivos, reuniones religiosas, o también, desgraciadamente, cuando hay aquellas turbas violentas que se concretan en la sociedad. Y también tiene que ver con nuestra toma de decisiones al día con día, en cuanto a tomar un juicio, analizarlo y hacer o formar una opinión al respecto, pero siempre influenciados bajo el influjo de las interacciones y relaciones sociales a las cuales estamos sometidos. Bueno, los investigadores Rafat Chatter y Fritt nos hablan de que hay dos aspectos claves en cuanto al comportamiento de este tipo, el comportamiento de manadas, y es el mecanismo de transmisión o el comportamiento entre los individuos y el patrón de conexiones entre ellos. Algo muy común, tradicionalmente, es que lo que se ha hablado, para referirnos a este término, es cuando un grupo de animales escapan de algún depredador, y de forma natural, evitando ser devorados, atendiendo a la emoción primaria del miedo, el investigador, el biólogo evolucionista W. D. Hamilton, nos dice que lo que sucede con los individuos o con los animales en una manada es que ellos piensan de manera individual que se reduce su peligro cuando están corriendo de un depredador si se colocan al centro de la manada, que si están en las zonas laterales de ese círculo. Entonces tenemos un círculo y mientras más al centro estemos, en el análisis, en el razonamiento de cada animal, es al estar huyendo de un depredador, si se coloca en ese círculo o al centro de la manada, reducirán entonces el riesgo de ser devorados, versus estar en la periferia de la misma manada. Aquí hablamos entonces de que los animales que se encuentran bajo condiciones de miedo o de pánico se ha observado en diversas especies, incluyendo por ejemplo los humanos, los ratones y las hormigas, es que huyen o toman decisiones en relación al comportamiento general del grupo, y a veces no en su razonamiento personal o individual. Los modelos teóricos han demostrado, por ejemplo, que existe una simetría que se rompe de acuerdo a estudios empíricos, y por ejemplo hablan cuando los individuos con miedo o con pánico y que se encuentran en una habitación en particular que tiene dos salidas similares y equidistantes, es muy probable, de acuerdo a estudios, que la gran mayoría se dirija solamente a una de las salidas y una minoría se dirija a otra de las salidas. Es decir, si no existiera ese pánico en el grupo que está confinado a un cuarto y tranquilamente les pidíamos que salieran, pues el razonamiento lógico sería que mitad y mitad salieran por cada una de las puertas, si existiesen, como dijimos, dos puertas. Pero resulta que cuando entra el factor de pánico o de miedo, la gran mayoría de los... y teniendo dos salidas equidistantes y similares en el mismo cuarto donde está confinado ese grupo, la gran mayoría de ellos saldrá por una de ellas versus a que la minoría saldrá por otra. Bueno, una de las características de este comportamiento de pánico en cuanto a desempeñarnos como manada es que los individuos se mueven más rápidamente que lo normal, las interacciones entre los individuos se vuelven también físicas, las salidas se vuelven cuellos de botella, problemáticas, el escape es reducido y se caracteriza también que los individuos caen y sirven como obstáculos ante esa marabunta que trata de escapar y también los individuos muestran una tendencia hacia copiar el comportamiento de la masa, como decíamos, y a veces no razonar por sus propios medios o de forma individual. Bueno, y rutas o salidas alternas a veces son pasadas por alto o no se observan por esa premura en la toma de decisiones de forma colectiva. Thornstein-Berlin explicó que también este tipo de comportamientos se puede observar de forma económica en los términos sociales, de influencia social, como la emulación, donde algunos miembros del grupo copian a otros miembros de un estatus social superior. Y esto no nos resulta extraño cuando vemos a todos aquellos jóvenes que se quieren parecer a su ídolo, pero no copiando el qué es ese ídolo por la tasa de procesamiento neuronal, sino tristemente por las posesiones que tiene. Entonces queremos copiar la ropa, el coche, la forma de hablar, etcétera, etcétera, y no copiamos otros tratos, otras variables que son mucho más interesantes, como el conocimiento de la inteligencia. También en el mercado de la bolsa de valores se ha visto que las acciones tienden a veces a mostrar este tipo de comportamiento en donde se inicia con periodos de burbujas y que sube, que puede subir la acción y de repente esas burbujas se rompen cayendo en estancamiento cuando se vende todo eso. Entonces, a veces no son comportamientos que podemos observar constantes, sino son solamente esas burbujas que revientan y colapsan o crean problemas complicados dentro de la economía. Otros observadores también hablan acerca de episodios irracionales y que son más bien guiados por la emoción, como decimos. Somos unos, como hemos dicho, como individuos, en un pensamiento más racional y a veces nos dejamos llevar por la emoción cuando estamos incorporados a una masa. Y si no, pensemos cómo nos comportamos cuando estamos viendo un partido de fútbol, cuando están realizando una manifestación, en un salón de clases, cuando la gran mayoría despliega cierto comportamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué sucede aquí? La pregunta es entonces, cuando escuchamos que el país ha luchado y está transformándose y que el analfabetismo es pequeño en la gran mayoría de la población o casi nulo, como algunos estadistas públicos argumentan, podemos ver la contraparte que cómo vamos a lograr que esa población piense correctamente si existe un marcado analfabetismo muy funcional y que entonces nos dejamos llevar por el razonamiento colectivo en forma de manada. Y a veces lo que nos puede estar conduciendo ese líder es como se ha observado en ciertos comportamientos de ovejas que pierden el control y se avientan hacia el desfiladero y los demás miembros de la manada los persiguen ese líder encontrando el fin de su historia. También podemos decir que los medios masivos de comunicación y ligados a este analfabetismo funcional y a veces los representantes públicos a los cuales pareciera que les debemos todo nuestro destino y debería ser al revés, en donde ellos nos sirvieran a nosotros porque son o trabajan, al final de cuentas, para la sociedad pues quieren todos ellos manipularnos al estilo de comportamiento de masas o al estilo de perros de Pablo, condicionados a ciertas respuestas ya que salivemos con ciertas zanahorias. Pero bueno, no todo está perdido también hay comportamiento de manada en este sentido benigno y puede ocurrir frecuentemente en las decisiones del día con día siempre y cuando tengamos un poquito, como dicen, dos dedos de frente a la hora de tomar las mismas y nos acerquemos un poco a grupos de expertos o busquemos en cuanto a tomar decisiones complicadas información o datos de lugares serios o con expertos, como dijimos, que sustenten o nos apoyen en esa toma de decisiones pues constantemente de forma, entre comillas, benigna estamos viendo la decisión que vamos a tomar en base a las variables que se nos van presentando en el día con día y retroalimentándonos con lo que sucede en nuestra sociedad para ver si realizamos un comportamiento estilo manada un hurt behavior o un comportamiento más individualizado más personal que no nos domine tanto la emoción sino que demos también cabida hacia la razón bueno, este tema seguramente lo seguiremos tratando en otras colaboraciones les recuerdo, Rodrigo Soto y que pueden encontrar las mismas en este sentido también escritas también algunas viñetas gráficas en el sitio de economiedelasideas.mx muchas gracias y nos vemos en la siguiente